¡Wow! Ya quiere su pastel, mira guau. ¡Di hola papi! ¡Hola! ¡Hola! ¡Tres años! ¿Cuántos? ¿Uno o dos? ¿Cuántos años cumples? ¿O cuatro? ¿Cuántos? ¿Cuántos años cumples papi? ¡Tres! ¡Tres! Así son tres. ¡Tres! ¿O veinte? ¿Tres? ¿Cuarenta. ¿Cuarenta? ¿Cincuenta, seiscientas, siete... ¡No vale mucho! ¿Canas algoash el��도? ¡No! ¡Felicidades! ¡Canten pues! ¿Qué es eso? No! Felicidades! No! Canten pues! No! Esperate! 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 ¡Erico! 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 ¡We'll be between Donald! ¡Erico! Esperate! Comercial! ¡Erico! 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 No, 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 espérate, espérate, espérate. Espera, espérate, Moisés. Sopla la vela. Sopla. Sopla la vela. Sí, sopla. Sopla la vela, ok. Sopla la vela, ok. Guau. Guau, ¿cómo está Moisés? Guau, ¿cómo es el día de hoy? ¿Cómo es el día de hoy? Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday to you. Happy birthday to you, happy birthday to you. Espera. Now you can bite. Muérdele, gracias. Ni los has mordiendo. Que lo muerde. ¿No te gustó? No te gustó. Sí. ¿Es bueno? Que le muerde. Aquí tienes ya. Dale otra mordida, Moisés. No, no, no. Otra mordida. Otra mordida. Muérdele, ahí donde está la galleta. ¿Dónde? ¿Dónde está? Ahí, muérdele. Ahí muérdele. Sí. Llegué la galleta. ¡Oh! ¡Wow! ¡Es un cookie! ¡Al menos, es un cookie! ¿Está bueno? ¿Está rico, papi? Ponchi. Ahora sí. Pártelo, Denny. No sé quién es. 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 ¿Para qué? Cumple tres años, el pequeño Moisés. Hoy voy a pegar a otro. Hoy voy a pegar a otro. Exactamente. All we have es... ¿Dónde está bien? ¿Qué? Sí. ¿Qué? 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 En fin. El pastel está grande y no... Just cut it some pieces. ¿Qué? 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 Ella es buena para partir el pastel. No, el pastel. Oh, ok. Ahí va para el tuyo. No, el dijo que era de él. ¿Así de grande o más chiquito? ¿Está muy grande? Sí, vamos a get together. Just leave. ¿Está bien grande? ¿Se da así? Él dijo que no. ¿Qué es el tuyo? ¿Qué es el tuyo? ¿Qué es el tuyo? ¿Qué pasó un chiquito crudo? ¿Qué es el tuyo? ¿Qué es el tuyo? ¿Qué es el tuyo? ¿Qué es el tuyo? ¿Vas a tomar un chiquito crudo? ¿Qué, mira? ¿Qué? ¿No es el tuyo? ¿Qué es el tuyo?